Mucho ojo, porque parece que lo que está detrás de la salida de Hugo Coya del canal estatal es la intención de un sector del gobierno muy allegado al presidente, el llamado círculo moquehuano que comanda Miriam Morales de favorecer en la campaña electoral a aquellos candidatos congresales afines al gobierno. El Ejecutivo está viendo con temor los resultados de las encuestas donde Acción Popular y Fuerza Popular encabezan las preferencias por encima de Alianza para el Progreso y del Partido Morado. Si esto ocurriese o se replasmase en enero del próximo año, el gobierno teme que pueda reaparecer un Congreso beligerante respecto del Ejecutivo. En lugar de actuar políticamente y haber presentado, por ejemplo, una lista propia o una auspiciada directamente por el gobierno. Este círculo moquehuano lo que pretendería sería favorecer a algunos y desmerecer a otros. Y para eso pretendería utilizar la señal del canal del Estado, como si fuese el canal del gobierno. Hay que estar atentos, hay que supervisar y hay que supervigilar lo que pueda hacerse desde el Ejecutivo, porque si así actúan en un tema tan secundario como es el manejo del canal público, cómo estarán actuando en otras materias. Mucho ojo. Muchas gracias.